Buenas tardes, mi chica. Vamos a hacer la clase, ¿vale? Así que primero calentamos y vamos a la clase. Espero que me veáis bien. Vamos a calentar un poquito. Vamos allá. Flexionamos. Vamos a flexionar. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Queda la otra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Ahora. ¿Dejen más? Y ponemos las manos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a bajar por delante. Ahí. Vamos. 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 Ahí. Ahora bien. Los pies siempre flexionados. Son las pies siempre flexionados. Y ahora vamos a la rodilla. Rodillas. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco. Queda la una. Dos, tres, cuatro. Y cinco. ¿Vale? Y conmigo. Y conmigo. Una, dos, tres, cuatro. Y cinco. Y otra. Una, dos, tres, cuatro. Y cinco. Vamos a bajar. Y una, dos, tres, cuatro. Cinco. Cambiamos. Una, dos, tres, cuatro. Y cinco. Bien. Cada vez. Llegamos la cabeza. Y otra. Y un parámetro. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Vale? Vamos allá. Os enseño primero los pasos, que es muy facilito, muy complicadico, ni nada. Que ya son pasos que ya lo conocemos. Así que vamos. Vamos a empezar aquí, con la pierna izquierda, y hacemos las manos aquí. Y hacemos una, dos, tres, y cuatro. Cambiamos. Una, derecha. Una, dos, tres, y cuatro. Y volvemos a cambiar, y aquí hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. ¿Vale? Cinco y seis. Pero al mismo tiempo que vamos haciendo el seis, hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Aquí. Y bajamos. Cambiamos. Y hacemos lo mismo con la derecha. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Cambiamos. Vamos, vamos ahora, gira a la izquierda. Giramos. Y nos quedamos de al lado izquierdo, ¿vale? Y ponemos pierna izquierda, brazo delante izquierdo, y la derecha arriba. Y una, dos, tres, cuatro. Esas son cuatro, ¿vale? Cambiamos al otro sentido, y ahora es la izquierda, pero con la pierna derecha. Y brazo derecho, y izquierdo arriba. Una, dos, tres, cuatro. Ahí, llegando a cuatro, hacemos otra vuelta, y brazo horizontal. Aquí. ¿Vale? Ahora bien. Lo mismo, la pierna izquierda. Hace una, dos, tres, y cuatro. Y cambiamos. Izquierda. Una, dos, tres, y cuatro. ¿Vale? Y volvemos a dar una vueltica. ¿Vale? Y hacemos otra vez con una, dos, y tres, y cuatro. Y cambiamos. Una, dos, tres, y cuatro. Cambiamos. Y al mismo tiempo ahora. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y cambiamos. ¿Vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y bajamos los brazos al mismo tiempo. ¿Vale? Y ahí, la vuelta que es a la ley, horizontal. Y vamos, bueno, brazos horizontales. ¿Vale? Izquierda. Colocamos. Un, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Un, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Y manos aquí. Un, dos, tres, y cuatro. Cambiamos. Un, dos, tres, y cuatro. Y volveremos a hacer. Y entonces, para hacerlo, con cuidado, sin que os mareéis, para nos colocarnos otra vez aquí. ¿Vale? Vamos a hacer con la música. Empezamos. Un, dos, tres, cuatro. Y, uno, dos, tres, cuatro. Ahora, me caemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos. ¿Sí? Ahora, vamos. Vengamos. Vengamos. Y colocamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Y uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Uno, dos, tres. Y cuatro. Vengamos. Y empezamos en el uno, dos, tres. Y cuatro. Cambiamos. Uno, dos, tres. Y cuatro. Cambiamos. El brazo. La pierna, perdón. Uno, y subimos las brazas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y cambiamos. ¿Sí? Ahora. Vuelta. De todo. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Y. Y. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiamos. Uno, dos, tres. Y cuatro. Cambiamos. Vuelta. Y vamos, 1, 2, 3 y 4, cambiamos, 1, 2, 3 y 4, cambiamos y ahora subimos los brazos, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos. Me coloco, 1, 2, 3, 4, cambiamos, 1, 2, 3, 4, cambiamos y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y 4. Muy bien, espero que os haya gustado y seguimos, ¿vale? Un besito a todas.